Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han sido implementadas como mecanismo que permiten acercar más a las realidades. Elegir al personero estudiantil mediante una plataforma virtual ha sido un logro importante que se ha obtenido por medio de los docentes de informática del Colegio CARO. Pues es un sistema electrónico de un programita de agora que nos permite en versión libre utilizarlo para personería, controlabilidad y cualquier tipo de elección. Bueno, es primera vez que se implementa en el colegio. Es primera vez, es primera vez señor. Y afortunadamente pues a los estudiantes se ve que les ha gustado la idea de que sea electrónico. La jornada se realizó de forma simultánea con los estudiantes desde el grado noveno hasta el grado once. Los alumnos para votar tuvieron que digitar el número de código de identidad y se hace la selección del candidato. Se da clip en la opción de votar y automáticamente sale la respuesta de que votó correctamente. Bueno, se han elaborado unos listados que el mismo software también se los hemos montado, donde aparece un código del estudiante, sus datos personales. Entonces el docente jurado revisa cuál es el código del estudiante, lo digita en el software y el estudiante solamente utilizando el mouse selecciona el candidato por el cual desea votar. El sistema cuenta con todos los parámetros de control, el cual no permite votar doble. Además, verifica que el alumno exista en la base de datos del colegio. Se aseguró que la idea de socializar esta propuesta para luego los estudiantes puedan implementar este programa y así poder facilitar los procesos electorales. Gracias. Gracias. Gracias.